Yo, esta es mi respuesta para Psycho, de parte del chino palo y de todas nuestras mujeres con el cual quisiste fama Pero no te salió nada, así que vete a recogerte, eres un pobre diablo, un cabrón que hay que partirte los dientes Pa' que respeta a nuestra gente, a la mujer de Venezuela, seas un prostituta, porque tu novia es de Venezuela Porque siempre han sido bellas durante décadas en el mundo, y no entiendo como ella se ha fijado Que en tremendo puto, será que te vino en un producto, de la marca de Mercaldo, de comprarte la harina Y te vino sin H, la harina pan, eres un animal analfabeta, a la hora de escribir y en 60 segundos a tu carrera Yo le pongo fin, como Javier Calamadrid, te destruyó y sin ser rapero, es que pa' batallar contigo Lo acepta cualquier pendejo, es de la tierra cancerbero, así que respeta parcero Porque hablar de las mujeres aquí, falsinte tan cojero, no te llaman el extranjero Envellece en tu ciudad, perdón, se me había olvidado que tu no eres de Panamá Y para finalizar, deje de estar hablando tanta paja, porque un verdadero hombre nunca difama una dama Y si te pica la murrana y quieres ser marico ya, hay que llamarte con urgencia al negrito de Guasamo Ha ha ha